Música Pues naturalmente nos vamos a acercar también hasta Galicia. La que faltaba, verdad, es que se los llevara el BNG con el apoyo y gobernara con el PSOE. Pero lo dejamos para dentro de nada, de unos minutitos, porque el campo está en pie de guerra. Se plantea un fin de semana de campanillas. Creo que no sabe el gobierno a lo que se enfrenta. La protesta del campo va a más, va a barricadas, pedradas, disturbios y desde luego muchas ganas de continuar. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué panorama, cómo analizas esta situación? Y oye, la que se nos viene encima, ¿no? Fin de semana de campanillas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Todo depende de cómo los agricultores y ahora los pescadores que se han unido manejen la situación. Manejen la situación. Es decir, si son capaces realmente de ir hasta el final o como ha ocurrido en otras ocasiones con transportistas y tal, al final se acaban bajando los pantalones y queda en nada. Pero vamos a ver, lo primero que quiero señalar, para que lo entienda la gente, anteayer el mamarracho de Pachi López, que es un títere indocumentado, que por algo todo el mundo le conoce como Pachi Nadie, atacaba a los agricultores diciendo que parece mentira que ellos, los socialistas, que les han dado más subvenciones que nadie. Pero vamos a ver, pedazo de desgraciado, ¿cómo que más subvenciones que nadie? Que sepan ustedes que desde que está en Moncloa este miserable traidor de Sánchez y su banda de forajidos, han desaparecido 75.000 explotaciones agrarias. A ver si te enteras, Pachi Nadie. 75.000 explotaciones agrarias. El campo en España es muy importante. Somos el cuarto país de Europa en producción agroalimentaria y aporta 110.000 millones de euros, el 9,2% del PIB. Es decir, no es absolutamente ninguna tontería. Y sin embargo, este gobierno y otros gobiernos también, porque hay otra serie de gobiernos en Europa que están haciendo lo mismo, aunque no al nivel del gobierno español, están haciendo con esto de la transición ecológica y la agenda criminal 2030, están haciendo todo lo que está en su mano para destruir el campo. Primero, cargándolo con los mayores impuestos de Occidente. Hoy, precisamente, se ha publicado el último informe trimestral estadístico de la OCDE, y que viene absolutamente el pelo para esta situación. A ver si lo leen los señores de los tractores. Porque la OCDE España, cito literalmente, o mejor dicho, los españoles son los que más renta han perdido y más incremento de impuestos han sufrido desde 2019 en todo el mundo desarrollado. Es decir, no estamos hablando de la Unión Europea, donde hay cinco países que nos han superado en renta per cápita desde que está Sánchez y su banda de forajidos en Moncloa. Estamos hablando de 40 países que son los que monetarizan la OCDE y somos los que más hemos perdido. Y dentro de ello, en el campo, son los campeones en pérdida de renta hasta el punto de que, como he dicho, 75.000 explotaciones se agararía. ¿Qué han hecho estos tíos? Bueno, subirles los impuestos. Todo el tema de los regadíos que los han atacado están destruyendo la transición ecológica, que están absolutamente locos. En cualquier otro país los habrían encerrado. Están destruyendo los pantanos, algunos de los pantanos de regadío, que hizo Franco, que hizo todos los pantanos de España. Están destruyendo regadíos. Están aplastándolos con una burocracia absolutamente alucinante. Y es que, miren ustedes, hay una similitud, o he encontrado yo una similitud, entre lo que es el campo y lo que son los enchufados públicos. Bueno, el campo, como les he dicho, produce 110.000 millones de euros y ocupa a 2.350.000 personas. Los enchufados públicos, que han entrado a dedo, nos cuestan 120.000 millones de euros. Es decir, más de lo que produce el campo no le dan un palo al agua y, bueno, como consecuencia de ello, hay una burocracia asfixiante para los agricultores. Entonces, y con esto termino. Ah, bueno, hay una cosa que quiero decir, porque es que es de vergüenza. La ministra del Ramo decía también ayer que no pueden bajar el precio de los carburantes, es decir, del gasóleo agrícola, porque no se puede bajar, no se pueden dar subvenciones a los carburantes. Vamos a ver, tonta de lava, que yo he sido consejero delegado de Cansa y sé un poco más que tú de esto. Pues bueno, tú de los cuales eres una alfabeta que tampoco es de esto ni nada. Dice, ¿de dónde sacas tú que vais a subvencionar que si bajáis el precio del gasóleo agrícola lo vais a subvencionar? Vamos a ver, pedazo de cretina. No sabes tú que el gasóleo lleva un impuesto del 50%, de lo que nos cuesta a nosotros, nos costaba en Cansa. Vosotros le ponéis un 50% de impuestos y lo que te están pidiendo, pedazo de cretina, no es que quite, que le des subvenciones, sino que rebajes una parte de esa asignación fiscal insostenible que tiene esta gente. Y termino con una cosa. Te he dicho al principio que todo depende de cómo lo manquen. La policía parece ser que va a blindar dos lugares. Uno que es la calle Ferraz, que me parece... Lo vamos a ver y otro los Goya, efectivamente. Ahora lo vamos a ver con nuestros invitados. No, otro Goya no. Y otro, otro, perdón, y otro Moncloa. Y es Moncloa donde tendría un mayor efecto en todos los... porque saldríais en todos los telediarios y tendría el mayor efecto internacional posible. Así que vosotros veréis dónde os ponéis. Porque en Barcelona os habéis ido por la Diagonal y os han dejado pasar sin problemas. ¿Y qué ha ocurrido? Nada. Pues no se ha enterado ni Blas. Bueno, la gente que vivía en la Diagonal. Pero si vosotros vais a Moncloa, bueno, pues se va a enterar todo el mundo porque estarán allí todas las televisiones y todos los periodistas de España. Así que vosotros veréis lo que hacéis y se os bajáis los pantalones como hicieron vuestros amigos los transportistas que tantas veces han salido y tantas veces se han bajado los pantalones. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias. Vamos a estar, además, muy pendientes, efectivamente, de esos puntos calientes donde, al parecer, los transportistas quieren, al menos en Madrid, quieren llegar a esos puntos. Y también vamos a contar a nuestros telespectadores cuál es la situación del Ministerio de Interior, la situación de Marlaska y las previsiones que tienen. Don Eduardo, que tenga usted... Don Roberto, perdón, que tenga usted un magnífico fin de semana que, como le decía Daniel Lacalle, esto es lo único que nos vamos a llevar, ¿eh? Efectivamente. Nuestro propio goce y disfrute. Y lo de EMBA, si me ha gustado mucho, lo que pasa es que ya sabes que lo han cerrado. ¡Un abrazo enorme! ¡Otro para ti, adiós! Gracias. Es fantástico. Te oíen incluso fuera de onda. Nos había escuchado, efectivamente. Estábamos hablando de Ambas, un lugar precioso de Madrid, que, además, tiene una historia sobre Madrid y sobre España importante, pues está que lo habían cerrado. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, los agricultores han decidido que van a seguir, ¿sabes? Porque dicen que no van a dejar de protestar. Es que no tienen nada que perder y mucho que ganar. Ánimo sigue estando bien. Aquí vamos a darlo todo porque no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Cada día perdemos miles de euros en el campo y seguimos adelante. No nos llueve. El gobierno, la asociación es de nuestro lado y, sin embargo, seguimos. ¿Por qué no vamos a seguir aquí? No sé, señores, qué previsiones tienen ustedes. Inmediatamente vamos a pasar con una batería de noticias para centrar a nuestros telespectadores en lo que va a ser este próximo fin de semana de manera muy especial en la capital de España, que es el lugar que han decidido en esta tractorada llegar durante este fin de semana. Bueno, yo creo que el campo es un sector estratégico en cualquier economía y en la española, por supuesto. Creo, además, que son las personas que están con un trabajo francamente duro dependiendo mucho del azar en el sentido de la providencia, en el sentido del clima, con lo cual puedes hacer mucho trabajo que es duro y, encima, no tener el fruto de tu trabajo porque en cualquier momento, en una noche, cambia radicalmente el clima y puede echar a perder una cosecha o gran parte de la cosecha. Creo que es una gente a la que especialmente hay que cuidar. Evidentemente, se ha subvencionado mucho al campo para que no produzca. Y ese es el... Qué contrasentido y qué perversión. Y ese es la perversión. Esa es la perversión. De Europa. De Europa. Y ahora, con la Agenda 2030, dice, oye, te quito la subvención y además tienes que arrancar olivos, tienes que arrancar vides, no pongo las mismas condiciones fitosanitarias para los productos de Marruecos, con lo cual, tú estás en franca desventaja. En fin, es inadmisible la situación. Yo, desde luego, estoy totalmente con los agricultores y, oye, pues desgraciadamente los atascos que hemos tenido, pues bienvenidos sean porque es una muy justa reivindicación y que hayamos de apoyar absolutamente todos los españoles. Sin ideología, es un tema estratégico para España, es nuestra independencia alimentaria, es nuestra dieta, es que hasta el aceite de oliva, estos socialistas, hasta el aceite de oliva, que además ya cualquier médico te dice que en la dieta es fundamental el aceite de oliva, lo han puesto ya prohibitivo. Si es que nos llevan a la ruina. Nos llevan a la ruina. Y eso se me ha traducido en la cesta de la compra que todo el mundo hace, es decir, salvo a la casta política que tenemos ahora mismo que tanto decían de los que estaban enfrente, sabe que son ahora ellos los que ejercen esa función de ser los primeros, es decir, la élite política y la élite económica en España, es decir, la clase asquerosa política que tenemos ahora mismo, es decir, de lo que ahora mismo nos gobierna. Es decir, ¿os acordáis cuando salíamos a la compra con 60 euros y llenabas un carro? Pues ahora mismo, escucha ya, pero eso, eso que a lo mejor, y el problema está y en alusión a lo que decía Juan de Dios, es decir, eso está hasta que alguien no pueda pagar esa cantidad en el momento en el que no haya en el mercado determinados productos porque no lleguen o porque sean excesivamente caros y hasta incluso a la grande superficie no les interese venderlos. ¿Qué hacemos con todo eso? Hay estados en la Unión Europea como por ejemplo Bulgaria que hubo una revolución agrícola, o sea, que Teoros Shishkov, el dictador búlgaro, encabezó una revolución y además originada en el campo, es decir, por el propio campo. Estamos viendo una situación que yo creo que no es a nivel español solo, es decir, no solo a nivel España, sino a nivel en general Europa, es decir, las cuotas de mercado en las que se ha marcado y hace, como no sé quién decía antes de los compañeros, es decir, en Andalucía, no sé si os acordáis que hasta incluso hacían trampas para en el conteo de los olivos cuando se hacían las imágenes por avión, pues para que vieran subvencionaban por el número de olivos que tenías plantado y entonces la gente dibujaba o hacía como si dijéramos olivos falsos para que estuviera subvencionado y que se les pagara. Independientemente de todo eso, es un sector primario pero es tan necesario como, y mucho más que la clase política que tenemos ahora mismo que dirige, es decir, necesario porque va en ello el alimento, va el alimento de las personas que formamos el país y de nuestros hijos, es decir, con lo cual si hay que cuidar algo es la ganadería y la agricultura, cosa que esta gente lo obvia absolutamente y se ciñe exactamente al marco, pasó lo mismo con la pesca, pasó exactamente con la pesca y el problema terrible con el problema con Marruecos y el Banco Saharaui. Pasa exactamente lo mismo, son los cupos. Perdón. Estamos hablando de lo que va a suceder este próximo fin de semana, la tractorada, los agricultores ya les han escuchado, han dicho que no van a parar, no tienen nada que perder y piensan que tienen mucho que ganar, bueno, pues sobre su llegada a Madrid, por una parte a los premios Goya, ahora le comentaremos, alguien ha dicho que el espectáculo, uno de los agricultores, ha dicho que este año en los Goya el espectáculo va a estar en la calle, no va a estar dentro y claro, Marlaska está que fuma en pipa el tipo. Bueno, el caso es que el presidente, el ministro de Interior, discúlpenme, ha dicho que los agricultores no tienen permiso. Respecto a mañana, no nos consta ninguna comunicación a este momento, no me consta ninguna comunicación de convocatoria alguna de concentración en el centro de Madrid y en concreto en Ferraz. Sabéis que todas las manifestaciones, concentraciones deben de ser comunicadas, una manifestación o una concentración no comunicada evidentemente tiene una respuesta en términos de Estado de Derecho y en términos de legalidad. Por lo cual, cualquier, vuelvo a decir, los derechos se ejercitan siempre conforme a la ley. Bueno, no todos y menos que los de este y menos que el sectario es, que el sectario es el, parece mentira que los tractores podrán ir a echar gasolina en la gasolina la que quieran, que a lo mejor es la que está más cercana a Ferraz o a Moncloa, que podrán echar gasolina que viva mi madre ahí, exactamente. Pero parece mentira que este ministro haya sido juez de la Audiencia Nacional. Y vuelva a serlo cuando termine de ser ministro. Solo dos cosas, titulares, el 40%, el 40% de la fruta y verdura que consumimos en España viene de importación. O sea, que ya se dice, el 40%, lo decía esta mañana un alto cargo de agricultura. Y luego, en las políticas medioambientales y agrícolas de la Unión Europea parece que lo hacen iluminados, que están fuera de la realidad. Es decir, a este sector tenemos que agradecerle que en los momentos más duros del COVID comiéramos. Y a los transportistas que nos llegaran esos alimentos nos llegaran a nuestras casas cuando todos estamos asustadísimos en nuestras casas y salíamos solamente a la terraza a aplaudir a los pobres sanitarios, pero no nos acordamos de que es un sector permanentemente vital y que hemos comido y seguimos comiendo gracias a ellos. Y con respecto al comentario que hacía Juan de Dios con respecto a la subida increíble del aceite de oliva yo el otro día pasé por un supermercado que últimamente no me da tiempo de ir y fui a comprarlo y me quedé asombrado y le pregunté a la cajera que todas las botellas del aceite que vendían estaban con un precinto de seguridad y le pregunté y esto y esto lo hacen y esto lo hacen siempre y dicen últimamente todas. Ya, pero eso hay que añadir incluso a las anchoas a los blisters de salchichón a los blisters de salchichón a otro tipo de embutidos que igual llevan ese tipo de método de por qué porque ha subido tanto el precio que lo que antiguamente era una cosa bueno, el aceite un elemento básico para nuestra alimentación es imposible pagarlo es imposible para una persona que sea mileurista y perdona María José que con una botella de 10, 12 euros se pueda pagar el aceite es decir o cocina con otro tipo de sustancia de girasol o lo que sea que es mucho peor para salud o porque es imposible es decir para cualquier economía pero digo doméstica me refiero un precio del aceite de oliva virgen extra que es el que nos recomiendan a todos utilizar por el bien de nuestra salud así luego pues no no tiene que pagar el estado nada porque nos mantenemos con salud cuesta en torno a los 14 euros 14 euros un litro de aceite de oliva virgen extra en España en nombre como siempre el socialismo en nombre del débil que es como intenta captar votos lo único que consigue es generar más pobreza y acabar con la libertad del trabajador es que es así es matemático es que ya hasta el aceite de oliva si es que están pidiendo ya hasta el arranque de las vides el vino si es que van a cambiar radicalmente cambian radicalmente la forma de ser el modo de producción quieren acabar con la libertad acaban con la propiedad privada con el pequeño mediado empresario con el pequeño mediado agricultor les molesta todo es la concentración en una gran élite es así estoy seguro estoy seguro creo creo que en algún momento el aceite estará racionado estará racionado cartilla de racionamiento no 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 división en el campo los rebeldes exigen a los sindicatos agrarios más firmeza contra el gobierno crisis en el sector del campo en todos los sentidos más allá de las manifestaciones y tractoradas de esta semana y lo que está por venir agricultores y ganaderos están divididos internamente por el papel de los sindicatos agrarios justo en el día en el que han comenzado las manifestaciones oficiales miles de trabajadores del sector han mostrado su descontento y han criticado a las principales asociaciones por las polémicas subvenciones que reciben del gobierno ningún grupo sindical no representa han dicho estas fuentes los agricultores se ven condenados a formar parte de los sindicatos para poder acceder a las ayudas estatales y europeas y para poder formar parte de los mismos tienen que aportar una cuota anual que según ha podido saber algún medio como en este caso Vox Populi del que nos estamos haciendo eco suelen ser de unos 80 euros cada año dice nosotros le damos nuestro dinero sin casi elección además mientras ellos reciben millones cada año por parte de Europa y del gobierno no nos defienden porque al final depende de quien les paga más claro imposible defensa defensa absoluta porque bueno también los sindicatos están tomados por el partido socialista y de nuevo pues bueno pues quieren controlar absolutamente todo dicho esto pues efectivamente la asociación es la única manera o sea el juntarse y el luchar por la libertad que tenemos que luchar o sea yo esto si es que es clarísimo yo lo del campo de verdad que es algo que me llevan los demonios porque lo veo de forma tan injusta gente con un trabajo muy sacrificado que es fundamental fundamental esencial para una nación como es la española para nuestra dieta la dieta mediterránea que ha sido siempre en la envidia y en cualquier informe médico siempre te dicen que es precisamente la dieta correcta buena para la salud y que resulta que también el socialismo aquí en España pues quiere acabar hasta con nuestra dieta y lo que tenemos que fomentar es el consumo de nuestros productos yo creo que es básico y sobre todo nuestros productos y además españoles como bien antes apuntadas María José raro es la gran superficie a la que tú vas a comprar fruta que no haya entre las digo las distintas variedades ya no solo con la huerta murciana sino con la de Levante y demás que haya productos que sean fuera del extranjero o sea judías que vienen de otro sitio 40% lo decía Luis Magal lo decía Luis es decir 40% de los productos de productos y verduras de consumo pero razón de más para fomentar el consumo nuestro de nuestros productos originales si lo que pasa es en ese sentido Fernando como muchos de los productos que llegan del extranjero son evidentemente mucho más baratos porque no tienen los condicionamientos impuestos por Europa por Bruselas que es lo que ocurre que las clases más desfavorecidas son las que consumen fundamentalmente esos productos que en definitiva no pueden elegir es decir cuando tú decías que puede haber que puede llegar a estar el aceite racionado ya racionado lo dijiste como sí pero quiero decir ya lo está porque hay muchísima gente que no puede comprarlo que no tiene poder adquisitivo para pagar 11 12 o 14 euros por una botella quiero decir que es que eso es la situación es realmente no solamente lo padecen los agricultores sino lo padecemos la ciudadanía general la ciudadanía en su totalidad por eso está cambiando el sistema por eso está necesariamente que tiene que cambiar pero un cambio pero bruto y mientras tanto no se lo pierdan ustedes es que el gobierno hace una lectura siempre muy sesuda de lo que sucede para María Jesús Montero resulta que se están manipulando las manifestaciones de los agricultores ¿por qué? jo para meterse con Sánchez que haya intentos por parte de algunos de capitalizar o manipular estas movilizaciones para ir contra Pedro Sánchez o para ir contra la sede del Partido Socialista pues ya sabemos quién está rodeando la sede del Partido Socialista lo siguen haciendo en las casas del pueblo siguen estando grupos de personas que llevan meses intentando entorpecer el trabajo político del Partido Socialista lo que es una fin una actitud antidemocrática como no habíamos conocido en nuestra historia así que nosotros seguiremos trabajando para el campo escucharemos las reivindicaciones del campo y apoyaremos las reivindicaciones del campo como venimos apoyando desde el principio exactamente igual que su jefe Vicente Belvis buenas noches hola muy buenas noches compañera ¿qué tal? ¿cómo se te queda el cuerpo? esto es lo que se le ocurre decir a María José Montero con la que tenemos montada en España que vaya que estamos manipulando y que pobrecito de su jefe vamos a ver vamos a ver al final realmente es una cortina de humo porque la crisis que esto realmente es una crisis se está gestionando de manera completamente torticera yo me voy a ir como siempre un poco al ejemplo que estoy viendo aquí en la comunidad valenciana en la comunidad valenciana ya y extrañamente ya han llegado las primeras multas de mil dos mil tres mil euros a los primeros agricultores de hace cuatro días que se manifestaban por supuesto el descontento es absoluto pero claro vamos a ver ¿qué le dices a una persona que no tiene nada que perder que ha perdido sus cosechas que Europa con los eco-requímenes le está imponiendo cosas imposibles en el campo valenciana además que es minifundista que lo están tratando como el gran terreno de Andaluz de grandes tierras cuando aquí lo normal son dos o tres anegadas que tengan pequeños huertos entonces a esa gente que le hemos hecho perder hasta los calzones ¿qué le dicen? pues por supuesto el problema es que no se han esperado porque hay que recordar que la semana que viene empieza las movilizaciones de las organizaciones agrarias ni siquiera han esperado a los agricultores a estas movilizaciones se han lanzado a la calle en un punto desesperado y como siempre pasa el gobierno lo que trata es de un poco echar balones fuera porque ya dijo el ministro Puente el otro día que iban a garantizar el libre desarrollo de las actividades industriales en España y el libre desarrollo sobre todo de todo este tipo de actividades con lo cual lo que he estado diciendo es directamente no os manifestéis porque vamos a actuar con contundencia a mí lo que me preocupa sobre todo es lo que pasó ayer en Castilla y León lo que ha pasado esta semana también en el puerto de Castellón que para una organización agrícola que pide o comunica la manifestación luego llega a la policía nacional o llega a la delegación del gobierno y directamente lo que hace es que se lo impide los narices no les podemos estar diciendo que por favor por lo menos lo comuniquen porque es un derecho constitucional recordemos el de manifestación y luego impedirlas con lo cual el problema es un problema de crisis de gestión al final no se está gestionando esta crisis el presidente ya lo hemos visto se ha ido a Mauritania se ha borrado en medio a dar dinero a dar dinero para la inmigración tiene narices o sea es de risa se marcha a Mauritania junto con la presidenta la que está cayendo efectivamente la von der poni y y a dar dinero efectivamente para regular y para ayudar en Mauritania la inmigración ilegal brutal yo lo que quiero es que se quede el pozo que le quede a nuestros espectadores al final es que la crisis se está negociando muy mal que los problemas del campo llevan años pidiendo un grito desesperado recordemos leyes como hay la cadena alimentaria no señores se está vendiendo por debajo de costes o sea una naranja valenciana cuesta de producir un kilo de naranjas a 0.29 este año se están pagando a 0.10 están perdiendo 19 céntimos por eso la mitad de naranjas están en los árboles no se cogen directamente igual que kiwis igual que pasa con otros cultivos pero además es que luego entran en los lineales que ahí tienen toda la razón de los supermercados al final estos grandes centrales de compra de alimentación estamos viendo naranjas de Sudáfrica que compiten a precios completamente irrisorios o el arroz por ejemplo tanto que se está hablando ahora de sequía pues el arroz de Myanmar ojo con convenios con países terceros de la Unión Europea cuando estos países directamente entran sus productos en este caso el arroz a coste cero no tienen ningún coste de valor añadido por decirlo de alguna manera por entregar sus productos a la Unión Europea y ojo son dictaduras o están explotando la explotación infantil a eso le damos directamente a la espalda y mientras nuestros agricultores los estamos convirtiendo en oficinistas yo no me veo un señor de 65 años que es la media de edad de los agricultores valencianos haciendo fotos geolocalizadas y directamente poniéndolo en un cuaderno digital y ojo una vista navegantes ya en la comunidad valenciana el 40% de tierras cultivables están abandonadas con eso que hacemos señores porque esta tierra por ejemplo en la comunidad valenciana que era rita igual que Murcia por esta producción ni era la huerta de Europa al final nos estamos convirtiendo en el secarral de Europa y ahora ¿qué hacemos? El secarral de Europa efectivamente Vicente Belvis muchísimas gracias que tengas un magnífico fin de semana Bueno lo intentaremos pero yo creo que va a ser bastante complicado porque si además se une esta huelga de transportistas puede complicarse mucho el tema al gobierno y alguien tendrá que empezar a dar la cara y si encima no hay con quien negociar porque al final son todos los agricultores y la lista de reivindicaciones está sumamente larga lo van a tener verdaderamente difícil La verdad es que sí Vicente Belvis muchísimas gracias un saludo Gracias El próximo miércoles día 21 está previsto que los agricultores lleguen a Madrid pero antes van a hacer boca van a hacer una pequeña prueba en los premios Goya de Valladolid donde Puente además ya saben que se da golpes de pecho lo que él lo ha luchado pero Marlaska dice que tampoco tienen permiso Se va a intentar impedir la entrada de tractores efectivamente y lo que también hay que tener muy claro es que la Policía Nacional y la Guardia Civil está haciendo su trabajo y está denunciando a aquellos que no cumplen las normas como sucedió en la jornada del martes Mañana tenemos un acontecimiento muy importante en Valladolid es un evento que no hay parangón en la historia de la ciudad vienen 4.000 visitantes al tema de los Goya y hay convocada una manifestación en regla bien comunicada con todos los términos que prevé 30.000 manifestantes por lo tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que mantener la seguridad no solo del evento también de los ciudadanos de Valladolid bueno no era Marlaska como han podido darse cuenta sino que era del gobierno de Castilla y León yo sobre todo lo que veo es que realmente no hay ningún problema de seguridad lo que hay es un problema de que al gobierno no le interesa de decencia y que no le gusta que protesten de disidencia hay un problema de que hay que acallar a la disidencia porque yo sinceramente no he visto ningún problema de seguridad en estos días con los tractores de forma generalizada cero lo que pasa es que evidentemente les molesta la disidencia hoy ha salido en los medios de comunicación unas imágenes de un guardia civil agredido con una piedra con una brecha y tal bueno pues a ver altercados evidentemente que hay es decir que pueda haber porque a ver no deja de ser una manifestación no deja de ser una reivindicación creo que más que necesitada ¿sabes? del sector agrario y a quien se tiene que quejar es realmente al ejecutivo que es el que te hago decir en los grandes conciertos he visto más altercados por supuesto más altercados que esto que está saliendo y agresiones sexuales o sea que si vamos por un tema de esto el problema real es que el gobierno le molesta la disidencia el problema real es que tendría que tener o adoptar medidas el gobierno para que esto no ocurriera o tratar de ponerlas es decir que no se le exige que a lo mejor hay de una solución pero si debe tratar de llegar a ella y esto es lo que no se hace y aparte que no les interesa en absoluto a este tipo de gobierno y menos con el cabeza que tenemos ahora mismo bueno centrando la jugada para que no lo desconozcan por una parte les recuerdo próximo miércoles día 21 va a haber una reunión en el Ministerio de Agricultura van a llegar hasta Madrid pero ojo porque el sábado los agricultores van a repartir el trabajo mientras que algunos se marchan a la Gala de los Goya otros tantos tienen intención de venir a Madrid dicen que a colapsarla sí bueno con respecto a la Gala de los Goya podremos espero y deseo que como en su momento se gritaba en Madrid no a la guerra esta vez griten en Valladolid sí a la agricultura es decir que se comprometan con la situación que vive este país un sector que es tremendamente subvencionado y que es un honor contar con maravillosos actores actrices y fantásticos directores de cine pero que se comprometan a las puertas de Valladolid habrá a las puertas de Valladolid que quiero recordar que es la capital de Castilla y León que está gobernada por un gobierno que están todo el día despotricando los sectores del mundo del cine como es un gobierno del Partido Popular y de Vox que por cierto tengo entendido que el consejero de Agricultura y el consejero de Industria que son de Vox no van a asistir en solidaridad con el mundo de la agricultura veremos a ver si resulta que el Peliculón el mejor goya de este año como decían los propios agricultores van a estar en las calles de Valladolid más que en el teatro que acoge la entrega de los premios eso es lo que han dicho el espectáculo en esta ocasión en este año no va a estar dentro del recinto sino que va a estar fuera y algo me dice que lo van a conseguir amigos yo creo que sí sin duda hay cosas que a mí me rayan sobre todo lo del tema del premio de los Goya que siempre y vive Dios que además he tenido la ocasión de estar en alguno porque me he sido invitado a la gala y bueno he tenido la ocasión en una ocasión de estar pero sí que me ha parecido como una especie como de escenario también de reivindicar determinados temas que al gobierno le venían muy bien han utilizado trampolín el premio de los Goya para hacer eco de determinadas determinados asuntos que no venían al caso desde el punto de vista político tanto que se hacen o que se van a gloria ni que se jactan de que si Santiago Abascal que compareciera en la manifestación de los agricultores en Madrid pues no fuera bien recibido porque se supone que estaba teniendo algún tipo de beneficio o quería tener algún tipo de beneficio político ¿no lo hacen en el gobierno por ejemplo con los Goya? Yo he leído que iba a estar el presidente de gobierno que iba a estar el señor Sánchez en la gala de mañana en Valladolid no lo sé si es así Pues lo enturbia más Pues lo enturbia más Bueno pero es que yo creo que hay que recordar ese lema del gobierno cuando veamos a los actores y a los directores que están muy subvencionados habrá que decir no es un milagro son tus impuestos porque son nuestros impuestos los que están subvencionando a todo el fin español que evidentemente al que le da la subvención pues le besa la mano y tenemos que agradecer que gente como por ejemplo los representantes que nos van ahora ahora en Eurovisión con lo de Zorra en la cantión de esta Zorra que yo no no pero escucha no pero todo esto es colateralmente colateralmente unido es decir date cuenta de la mierda y de la desfachatez absoluta carencia de valor absoluto en todo lo que se menea en todo lo que se menea en este país es decir sobre todo porque yo dudo que el señor presidente en su casa llame a su madre o a su pareja o a tal Zorra es decir aunque sea en el sentido bueno a ver desde el punto de vista animal esto lo piensan muchos desde el punto de vista animal mira me encanta María José me das en la médula escucha pero es que a ver yo amo a los animales y sobre todo y soy defensor de los animales y como tal un zorro una zorra lógicamente y de hecho es una palabra culta está en el diccionario pero de ahí a tener que representar es decir la deleznable es decir sobre todo idea o desfachatez porque yo no sé cómo llamarlo es decir porque yo que ni quiero saber o sea me hace no nos perdamos con el tema de Eurovisión que tenemos falta de tiempo pero simplemente por el tema no por el tema de los Goya es decir que a qué narices bueno pues que va el presidente del gobierno me parece fenomenal pero pero ahí hay mucho trabajo detrás y lo que no se puede hacer es de alguna forma abanderar el sentido como lo que decía antes lo de la cejita claro evidentemente además es un asunto tremendo supongo que mañana perdón que va a los premios Goya a darse un baño de masas claro no iba por los animales que ambos somos profundos almantes de los animales pero tú decías que te extraña que el presidente llame a su madre zorra pues a lo mejor no esto es lo que piensan muchos españoles pues es una situación bueno piensa perdona piensa muchos españoles pero no lo piensa por ejemplo la delegada de igualdad de Radio Televisión Española que ha dimitido ha dimitido y ha pedido perdón públicamente a todas las víctimas de violencia a género a consecuencia de la elección de esa canción que por cierto es lamentable pero al margen de la utilización de eso es lamentable yo vi la gala del otro día y me parecieron todas lamentables pero especialmente alguna que otra es una degradación de todo era una petardez tremenda señores se acabó que yo también quiero seguir hablando de Eurovisión que como se ha degradado todo verdad pero no tenemos tiempo nos tenemos que ir a Galicia porque ya saben que bueno menuda tenemos elecciones en Galicia tenemos elecciones en el País Vasco tenemos elecciones en Cataluña en un año pero que puede ser de tres meses en fin que está el patio como para concentrarnos en salir adelante por las narices que diría que el Partido Popular en Galicia parece ser que conserva a su mayoría pero la reciente subida brutal del Venegá puede cambiarlo todo el periódico La Voz de Galicia ha publicado este tracking diario sobre las elecciones gallegas que dibuja un panorama bastante aparentemente estable pero con un Venegá muy fuerte que puede amenazar la mayoría del PP de mantenerse en la última semana en los últimos cinco días el PP se ha mantenido en niveles similares pero con una tendencia que en el conjunto de la semana ha sido al alza el lunes arrancaba en un 44,9 de intención de voto mientras que el tracking de este viernes llega al 45,8 y mantiene el mismo número en escaños ojo, ojo, ojo confiarse de las encuestas errar es humano perseverar es diabólico señores Bueno yo creo que evidentemente si saliera Venegá y el PSOE pues sería un auténtico drama para Galicia y para España La que le faltaba a España Ahora, también creo y en esto insisto que la necesidad de que Vox tenga esa representación Yo quiero recordar que de seis comunidades autónomas en las que hay problema lingüístico Galicia las provincias vasongadas Navarra Cataluña la comunidad valenciana y Baleares de esas seis en tres el problema de la falta de libertad lingüística de inversión lingüística es el Partido Popular Quiero recordar también ahora que estamos con el tema del mundo agrario que la agenda 2030 que es la que está trayendo una legislación completamente de locura solicitando y pidiendo unos requerimientos fitosanitarios a los productos españoles que no se piden a los productos extranjeros esa agenda está defendida exactamente igual por el Partido Socialista Obrero Español como por el Partido Popular si realmente queremos un cambio si realmente queremos fortalecer España si realmente queremos que Galicia sea Galicia la presencia de Vox es absolutamente necesaria porque si no el mismo proyecto de agenda 2030 el mismo proyecto de inversión lingüística seguirá que es lo que hemos tenido hasta ahora donde gobierna en mayoría absoluta el Partido Popular En rueda también tiene algo que decir vamos a escucharle pues vamos a escuchar a Fijo lo mismo no da que no da lo mismo lo que se juega a Galicia es funcionar o averiarse con el independentismo y nosotros queremos seguir funcionando y que esa avería que es el independentismo no venga a truncar el crecimiento económico ni las libertades en nuestro país hay quien quiere creer que la subida del bloque en los últimos años se debe a que se ha moderado y es una gran mentira nacionalista la subida del bloque en los últimos años se debe a la bajada al abismo del Partido Socialista Obrero Español la subida del bloque se debe a que el Partido Socialista se está despeñando el PSOE eso sí se encuentra cómodo con la muleta con ser una muleta del nacionalismo no tiene líderes en Galicia no tiene proyecto de país me dicen por ahí nuestro programa electoral tiene 200 páginas pero precisamente creo que era rueda en unas declaraciones que decía cualquier voto a Vox será celebrado en la sede del Venegá bueno eso evidentemente lo dicen y siguiendo desde mi punto de vista una estrategia rueda el candidato que la del 23 de julio que fue un desastre que fue un auténtico desastre el Partido Popular lo que tiene es que que dar una propuesta realmente atractiva cuando habla de libertades ¿por qué no empieza a actuar en la libertad lingüística? es que no lo hizo ni en Baleares te vas a tirar al yodo de la risa con la última noticia que tenemos para cerrar el programa y evidentemente tampoco lo ha hecho en Galicia gobernando entonces cuando a mí el Partido Popular me dice que está promoviendo la libertad y que va a defender el uso del español del 25% en Cataluña y digo oye ¿y por qué nunca lo ha empezado en Galicia que lleva gobernando con mayoría absoluta un montón de años? es necesario si se quiere un cambio si se quiere realmente un cambio si no está la presencia de Vox seguiremos exactamente con lo mismo es cierto que dices oye si gana el BNH estaremos mucho peor infinitamente peor pero si realmente queremos que haya un cambio profundo un régimen de libertad un régimen en el que de verdad se promueva y se defienda nuestra agricultura vamos el Partido Popular en Galicia lleva gobernando con mayoría absoluta y la libertad lingüística ni está ni se le espera con ese gobierno pues esperemos que permanezca todavía o que siga porque si no desde luego un parlamento un parlamento lo menos malo ahí no cambiará Fernando lo menos malo en el tema de inmersión lingüística no va a cambiar si viene el BNH va a ser exactamente igual un parlamento pero a ver otros países seguro que te perdamos pero te quiero decir que sí pero que en ese punto no va a cambiar en ese punto no va a cambiar un parlamento gallego con más de tres partidos existe la absoluta posibilidad real de que gobierne la izquierda pues de manera muy rápida y antes de cerrar este bloque en el que estamos hablando de política nacional y estábamos hablando además de de Vox y esta idea del Partido Popular de trabajar por el voto útil escandalizado de que efectivamente el Venega pudiera celebrar cualquier escaño cualquier avanzadilla de Vox por cierto parece que tenemos la tormenta perfecta con la señora Monasterio desde su aislamiento en Vox a una posible inhabilitación ¿tú sabes algo de esto? Juan de Dios y de hecho no sabía he leído hoy justo por la mañana una noticia que acusaban de haber utilizado el voto de toda la semana no sé a ver yo lo que tengo entendido es que sobre todo porque la he oído en declaración a Rocío Monasterio lo que no tiene sentido y sobre todo porque me parece una excusa de niño sobre todo de niño de parvulito es que dijera que estaba tratando de apagar un escaño lo que es el sistema eléctrico del escaño que tenía al lado pues para que no para que pero entonces no entiendo por qué tenía que apagar ella ningún escaño ni tocar esa es que manipuló pues manipuló o sea que votó que votó ella y otra persona y otra persona que estaba del escaño al lado que estaba vacío esto también le ha pasado al partido socialista y justamente además un tal Pedro efectivamente y con dos en mitad de este asunto a ver esto es un elemento de voluntad de la persona que da al sí o al no es decir que es una mate que en el hemiciclo llevan una teclita que además que se ve muy fácil el color por el color si es sí o si es no bueno pues la señora Rocío Monasterio la verdad es que lleva una semana que no levanta cabeza probablemente por eso se habrá entregado ella verdad a esto de Twitter y ayer punto que se aclaró naturalmente en esta casa con el titular del programa Jesús Ángel Rojo bueno Rocío Monasterio que está entregada al Twitter dadas las circunstancias tremendas en las que políticamente se encuentra vuelvo a repetir que está ahí a punto incluso de la inhabilitación la cosa es que ha compartido un documento en el que explicaba con todo lujo de detalles el dinero que al parecer Ayuso estaba dando estaba ofreciendo estaba para ser claros lo que ella quiere decir es con el dinero que Ayuso está intentando comprar a los medios la lista es larguísima la verdad es que no se ve muy bien el resto de los medios pero ha situado a Distrito Televisión con una subvención de mil euros por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid insisto que ayer Jesús Ángel Rojo alma corazón y vida de este programa y también de esta casa dio cumplida cuenta en cualquier caso solo quería recordar a la señora Monasterio que mentir está mal una porque esta casa nunca ha recibido ninguna subvención de mil euros por parte de la señora Ayuso segundo además de mentir es cutre muy cutre mil euros que intenta que intenta decir señora Monasterio o señora Bascal o señor lo que quieran miren la verdad es que resulta tan cutre como su propio futuro lamentablemente creo que no hay que mentir señora Monasterio porque el problema está en que cuando se miente el resto de las cosas que uno dice no tienen credibilidad y si es mentira esta publicación en cuanto a este medio y si además este medio se ha puesto en contacto con otros medios y han dicho que también es mentira una de dos o ustedes son malintencionados o ustedes son tontos en un caso o en otro la verdad no parece que vayan a ayudar mucho a España nos vamos pero antes les voy a hacer una recomendación fabulosa staff detox para aquellas personas que tengan una noche larga que se yo una fiesta con familiares con amigos si han terminado cansados y con alguna copa de más ahora en exclusiva en nature house llega staff detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en nature house punto es en exclusiva recuerden staff detox con el siguiente consejo que hay que beber con muchísima moderación volvemos enseguida la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina c que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox si te gusta españa y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza alexandra dv presenta alexandra dv presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandra dv.com Bullseguridad 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 protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética